Escucha esta oración de la mañana. Dios diseñó la oración para ser una fuerza de transformación profunda en tu vida. Dios anhela que lo llamemos, que fusionemos nuestros corazones con el suyo, en una alianza de poder inimaginable. Es a través de nuestras oraciones que tenemos la capacidad de desatar la asombrosa e inagotable energía de Dios en nuestras vidas. En Santiago 5.16 nos dice, Confesad vuestros pecados unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración de una persona justa tiene un gran poder mientras está orando. Santiago nos recuerda la importancia y el poder de la confesión y la oración. Nos insta a ser transparentes y honestos unos con otros, a admitir nuestras faltas y a buscar el perdón. Pero sobre todo, nos llama a orar unos por otros, a interceder y a llevar las cargas de los demás ante Dios. Santiago dice también que la oración puede sanar y restaurar a las personas. Así que hoy medita en el poder de la oración y pon tu fe en acción. Póngase de acuerdo con Dios y su palabra y observe lo que Él hará por usted. En esta hermosa mañana, te invito a sumergirte en la potencia de la oración y a activar tu fe. Y por esta razón, oremos con convicción, oremos con pasión, oremos con un corazón abierto a las maravillas que Dios puede obrar en nuestras vidas. Elevemos nuestras voces en esta hermosa oración y veamos cómo Dios despliega su poder en nuestras vidas. Esta no es una oración común. Es una oración que nos conecta con el poder divino. Es una oración que nos permite entregar nuestras preocupaciones, nuestros miedos y nuestras aspiraciones al Señor. Recuerden, nuestras palabras tienen poder. Cuando oramos, no solo estamos hablando. Estamos creando con nuestras palabras. Estamos llamando a la bendición, a la sanación, a la prosperidad y a la paz en nuestras vidas. Estamos abriendo la puerta para que Dios actúe y transforme nuestras vidas. Sin más preámbulos, empecemos. Repite conmigo. Amado Dios, en este nuevo amanecer nos presentamos ante Ti con corazones llenos de gratitud. Reconocemos que eres la fuente de todas las bendiciones, el manantial de toda abundancia y prosperidad. Y te damos gracias por Tu amor incondicional, por Tu gracia en nuestra vida y por Tu misericordia que se renueva cada mañana. Amado Padre Celestial, me presento a Ti en este día, consciente de los desafíos que a veces me desvían de Tu senda sagrada. Sin embargo, estoy decidido a superar cualquier obstáculo y consagrar mi existencia a Tu servicio. Hoy te glorifico en este fresco amanecer, donde puedo admirar una vez más Tu divina hermosura en cada detalle de mi entorno. Comprendo que la paciencia es una virtud que debo cultivar, ya que no todo ocurre según mi cronograma. Necesito aprender, mi Dios, a confiar en Tu tiempo divino, porque Tus designios son impecables. Señor, tengo fe. Fe en que siempre me proporcionarás lo esencial para acercarme a Ti en lo dejetivo supremo de mi vida. Señor, hoy te agradezco por el hermoso regalo de la vida. Con Tu soplo divino, todo se ilumina y adquiere una belleza inigualable. Con Tu aliento todo se anima y funciona con la perfección con la que lo diseñaste. Gracias, Padre amado. Gracias por permitirnos disfrutar de las maravillas de Tu creación. Gracias por proporcionarme este hermoso hogar que tengo hoy. Gracias por el alimento para sobrevivir. Gracias por esta hermosa familia con la que puedo compartir. Te entrego mis aspiraciones. Te entrego mis luchas, mis inquietudes y mis temores. Confiando en que me darás la fortaleza para seguir adelante. Te ruego que nada perturbe mi paz. Que nada me separe de Tu amor. Confío en que puedes llenar mis vacíos y transformar mi vida. Señor, ayúdame a ser prudente en mis decisiones para que mi camino siempre esté dirigido hacia Ti. Ya que Tú eres la salvación segura y solo en Ti encuentro consuelo. Quiero que la luz de Tu Espíritu Santo se deposite en mí y que todas las bendiciones se derramen sobre mí para que pueda cumplir con la misión que me has encomendado para esta vida. En este hermoso día, Señor, te pedimos que nos unjas con Tu aceite sagrado. Que nos bautices con Tu fuego purificador. Que nos llenes de Tu poder, de Tu autoridad. Que nos llenes de Tu gloria, de Tu majestuosidad, de Tu poderoso esplendor. Que cada día sea una manifestación de Tu presencia en nuestras vidas, una evidencia de Tu favor y una demostración de Tu poder. Hoy te agradecemos, Señor, por cada bendición que has derramado sobre nosotros. Te agradecemos, Señor, por cada gracia que has otorgado, por cada favor que has concedido. Te damos gracias, Señor, por cada milagro que has realizado, por cada oración que has respondido, por cada promesa que has cumplido. Te agradecemos por la vida, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo. Te agradecemos por el hogar. Te agradecemos por cada amanecer que nos permites ver. Por cada atardecer que nos invita a descansar. Por cada estrella que ilumina nuestro camino en la oscuridad de la noche. Hoy, Señor, te pedimos que nos ayudes a vivir cada día con propósito, con positividad. Que nos ayudes a vivir cada día con fe, con esperanza, con amor. Que nos ayudes a vivir cada día con alegría, con gratitud, con abundancia. Ayúdanos a ser reflejos de tu amor, portadores de tu paz, transmisores de tu gozo. Que nos ayudes a ser ejemplos de tu bondad, testimonios de tu misericordia y recipientes de tu gracia. Te pedimos que nos ayudes a apreciar cada momento, a valorar cada experiencia, a atesorar cada recuerdo. Que nos ayudes a reír con alegría, a llorar con esperanza, a abrazar con amor, a alentar con fe. Señor, hoy te agradecemos por ser nuestra roca, nuestro refugio, nuestra fortaleza. Te agradecemos infinitamente por ser nuestra guía, nuestra luz y nuestro camino. Señor, te agradecemos por ser nuestro salvador, nuestro redentor, nuestro todo. Te agradecemos por cada risa, por cada lágrima, por cada abrazo, por cada palabra de aliento. Y en este nuevo día, te pedimos que nos llenes de más abundancia y prosperidad. Que cada paso que demos, que cada decisión que tomemos, que cada palabra que pronunciemos, sea guiada por ti y esté alineada con tu voluntad. Que cada día sea una oportunidad para manifestar tu gloria, para compartir tu amor y para extender tu reino. En el nombre poderoso de Jesús, te pedimos todas estas cosas, creyendo y confiando en tu palabra que dice. Y todo lo que pidas en oración creyendo, lo recibirás. Amén. Recuerden que cada día es un regalo de Dios. Una oportunidad para experimentar su amor, su gracia y su misericordia. Cada mañana cuando abrimos nuestros ojos, estamos siendo invitados a un nuevo comienzo. A una nueva oportunidad para vivir en la abundancia y la prosperidad que Dios tiene reservada para nosotros. Así que mientras avanzamos en nuestro día, llevemos con nosotros las palabras de esta oración. Recuerden que sean un recordatorio constante de la presencia de Dios en nuestras vidas, de su amor incondicional y de su promesa de bendición y prosperidad. Recuerden, no importa lo que enfrenten, no están solos. Dios está con ustedes. Dios está con ustedes, guiándolos, protegiéndolos y bendiciéndolos. Así que avancen con Dios. Así que avancen con fe, con esperanza y con amor. Y sepan que con Dios, todo, todo es posible. Si te gustó esta poderosa oración, compártela con tus amigos y con tus seres queridos. Déjanos en la caja de comentarios qué fue lo que más te gustó de esta oración y cómo ha impactado tu vida. Y no se te olvide activar la campanita de notificaciones, unirte a nuestro grupo exclusivo de Telegram y unirte a nuestra Masterclass gratuita. Te enviamos miles de bendiciones, muchos éxitos, mucha prosperidad y mucha abundancia para ti y para toda tu familia. Hasta una próxima. Si te gusta lo que estamos haciendo y todavía no nos sigues en Instagram y en Facebook, por favor, síguenos enseguida.